Bueno, vamos a bailar. Vuelve el baile, vuelve la música. Señoras y señores, con ustedes, Ariel Rodríguez y su grupo en vivo. Vamos a arrancar bailando para todos los amigos que nos están viendo en diferentes lugares, en puntos de aquí, en la provincia de Misiones también. Así comienza el show en vivo en esta noche, en sábado aquí, sangre nueva para todos ustedes, Ariel Rodríguez y su grupo que venga. ¡Venga! 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 A bailar, a bailar. Ahí en casa, dale. El color de tu sopa, amor. Para mi familia que están viendo ahí en casa, dice... El color de tus ojos despertó mi interés. ¡Ay, ay, ay! Y sol tengo ganas de verte otra vez. ¡Dice, dice! ¡Dime que no está prohibido! ¡Listo! ¡Con patalón o vestido ropa así se respira! ¡Lo cantamos, sí! ¡Vamos, Adrián! El color de tus ojos despertó mi interés. ¡Vamos, Adrián! Y solo tengo ganas de verte otra vez. ¡Vamos, Luichi! ¡Vamos, Luichi! Señora, esta noche... ¡Luis, Carvalho! ¡Con patalón o vestido ropa así se respira! ¡En casa, como Isabel! ¡Qué más quisiera que fuera y sea el sueño que se vuelve realidad! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, sí! ¡Muy bien! ¡Me gusta tanto y eso es toda la verdad! ¡Vamos, Artelo, vamos, Artelo! ¡Me siento emocionado! ¡Buenvenido, diosvenido! ¡Esta noche! No sé si te ha pasado que si pudiera se diera de lunes a domingo sin parar. Porque es lo que siento, no se puede comparar Para la familia Vázquez Y si ves que me sonró Para mi amigo Jorge Vázquez Para Héctor Vázquez y familia Y yo solo sé Sé que de ti me enamoré Para Esther Venezuela también Que está viendo ahí desde su casa Para Mariel Eso Amor El color de tus ojos Sigue, sigue Seguimos enganchando Para que sigan disfrutando en casa Para todos ustedes Mañana Vamos a estar en vivo Si yo lo permito En el campo de la familia Nocilla Venía con tela ropa que tanto pedía ¿Cómo dice? A ver Le sacaré el sillón y guardé en el placard Eso La camisa vieja que yo más quería Ajá La que no te gustaba el sillón y guardé en la cama ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si puse rosa blanca como tú solías Esta noche En la vieja mesa junto al ventana ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Lo cantamos en casa Lo cantamos en casa A ver cómo dice todo junto Amor, amor Si no es muy tarde para hacerte nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte en la alma como merecías Y solo te pido Otra Otra oportunidad ¡Eso! Si no es tarde, amor Para volver a ti Chiquita Con cariño, con sentimiento y sabor Con mucho humildad y respeto Como siempre, Dios Para la gente de San Jorge Presente Vamos Dice, dice, dice La gente corriente Otra qué Otra oportunidad Seguimos enganchando para que sigan bailando desde casa Y yo en vivo en el estudio En los estudios del Canal 21 Misiones 4 En el nombre de la Misiones Sangre Nueva Para todos ustedes Para todo el litoral argentino En el mundo entero Ariel Rodríguez ¡Sí! ¡Eso! Para la gente del interior de la provincia También le mandamos un abrazo enorme Hoy vamos a estar en vivo en la capilla de San Jorge Todo el canelo Eres el regalo que cayó del cielo Y quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado ¡Vamos, dice! Si no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describir Las palabras solas ¿Por qué? La protagonista de mi nueva historia La que es muy amante Si estamos a solas La que es feliz Si siempre está presente Y con tu tiempo Solo complacerme Eres algo más Que el mundo de mi vida Eres el motivo De mis alegrías ¡Sí, sí! Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tú es todo Lo que me enamora Porque eres Y en esas pocas palabras La mejor de todas Mañana vamos a estar en vivo también Si Dios nos permite En la fiesta de Clausen La fiesta de Solidarias Todo Con Enrique Delgado y familia Simplemente ¡Suscríbete al canal!